hola mis niñas pues bueno ya estamos aquí para ahora vamos a probar este producto chicas es la crema limpiadora con extracto de rosas chicas yo les había dicho rosa mosqueta pero no limpieza suave y humecta y refresca limpieza suave humecta y refresca chicas este de rosas pensé yo que era de rosa mosqueta pero no mis niñas es nada más extracto de rosas chicas bueno mis niñas yo en este momento acabo de desmaquillarme con un bifásico pero para finalizar pues me voy a desmaquillar con esta cremita como si fuera ya hidratante ok les voy a leer lo que contiene con un precio de 60 pesos este si se logra ver que es chicas el anterior producto que acabé de utilizar fue este bifásico de aceite de coco aquí dice que es una base acuosa adiós impurezos la base es acuosa de este y el de almendras es oleosa ok ya mañana les haré el de la bueno más bien al rato les haré el de almendras ok chicas bueno vamos a probar este producto les voy a leer chicas dice crema con extracto de rosas que ayuda a limpiar y eliminar las células muertas del rostro con su uso frecuente gracias al extracto de rosas tiene un efecto astringente humectante y refrescante deja una piel limpia suave y de aspecto más joven modo de uso colocar gotas de la crema en lugares específicos como pómulos frente nariz y barbilla posteriormente desvanecer la crema con movimientos circulares masajeando todo el rostro de adentro hacia afuera posteriormente con un pad de algodón húmedo retira la crema y enjuaga con agua tibia precauciones no aplicar cerca de los ojos solo para uso externo en caso de presentar irritación suspenda su uso y no se deja al alcance de los niños ingredientes agua desionizada aceite mineral ácido esteárico petrolato glicerina cera de abejas aceite de ricino hidrogenado propilenglicol alcohol cetílico p e g 12 dimeticona triglicérido cáprico caprílico extracto de rosas extracto de manzanilla d m d m y dantoína carbómero triatanolamina fragancia rojo número 40 y rojo número 33 ok chicas eso es todo lo que contiene y lo que dice este producto ahora pues vamos a empezar a probarlo todos me gusta de arabella que todos tienen este esta tapaderita que la hace así como que ya más seguro me encanta chicas bueno ok vamos hay huele rico huele a rosas huele muchísimo muchísimo a rosas huele chicas huele muchísimo a la colonia virgen de guadalupe vamos a poner aquí acá dice gotitas no dice así que el exceso pues no chicas ahí está ok huele muchísimo a la colonia virgen de guadalupe muchísimo chicas huele bastante a esa huele a rosas huele a rosas ok chicas bueno dice y ahí queremos un masajito un masajito y creo que me pase de producto bueno se siente súper suave se siente muy suave demasiado suave chicas se barre vean cómo se va resto chicas guau me gusta porque se siente muy bien de verdad que sí siento mi rostro fresco me gusta chicas me gusta ok se siente extremadamente suave me encanta ok yo creo que ya me lo estoy quitando ya se desvaneció ahora chicas voy a quitármelo con un pad dice ahí húmedo vamos a humedecer porque no tengo agua aquí espérenme tantito chicas para retirar ok mis niñas vamos a empezar a quitar el la cremita a retirar con este esta almohadilla oigan chicas que suavidad extrema que estoy experimentando guau me encanta se siente súper suave y vean me quito más todavía de lo que el bifásico es que el bifásico pues no es para quitarte el exceso o sea todo más bien todo no lo es chicas y esto pues ya o sea se nota que si necesitabas un gran una gran limpieza ok entonces con esta cremita me está quitando todavía más el exceso me encanta cómo se siente súper súper suave chicas me gusta me gusta me gusta ok chicas ahí está ahora voy a enjuagarme chicas con agua tibia voy a enjuagarme bien esto ahorita vuelvo ok chicas ya volví bueno si no es así yo no hago rutina si no es por los vídeos yo ni siquiera me me estuviera haciendo estas cosas chicas necesito ya cuidarme el rostro porque pobrecito de mi rostro tan bonito que está tan bonito y todo manchado si mis niñas vean pero yo estoy en tratamiento chicas ya me estoy este cuidando de esas manchas ok bueno mis niñas como ven la verdad a mí me gustó cómo se siente se siente muy suave me gusta me gusta cómo se siente suave 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 suavecito solamente eso chicas solamente eso es lo único que siento no sé ustedes cómo lo vean pero pues yo no veo no veo el cambio no veo algo maravilloso espectacular pero sí pero sí lo siento ok mis niñas voy a leerles lo que dice el catálogo dice extracto de rosas caricias que limpian tu rostro efectivamente sí chicas se siente como si una caricia estuviera como si te estuviera caricia en el rostro más bien su efecto astringente limpia y elimina las células muertas del rostro humecta y suaviza dejando un aspecto más fresco y joven chicas con un precio de 60 pesos ok pues bueno espero que les haya gustado que les haya servido de algo esta reseñita de este producto la verdad a mí sí me gustó no es la gran cosa que digamos pero sí me gustó esa sensación suavecita que se siente me gusta me gusta y que sí me limpió o sea sí me quitó el exceso de maquillaje así es que no sé ustedes díganme si ya lo probaron chicas ahora les voy a hacer el vídeo de todos mis desmaquillantes todas mis cremas perdón todas mis cremas limpiadoras cremas limpiadoras tengo ya esta es la que esperaba para hacerles todas ok mis niñas así que suscríbanse para que no se perden ese videíto y pues bueno déjenme en los comentarios su opinión chicas a mí sí me gustó pero tampoco fue la gran cosa no sé ustedes cómo lo vean pero pues yo no veo gran cosa pero sí siento sí siento y sí siento muy suave sí siento muy bien ok mis niñas y nos vemos en el videíto de todas mis cremas limpiadoras bye bye